hola hola buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos aquí con feia miren andamos acá rancheando este voy a entrar a un pueblo que se llama yo digo que es pueblito san cristóbal san cristóbal bueno yo le voy a tomar una foto si tiene san cristóbal no sé si tiene otro 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 nombre pero el polito se llama san cristóbal está por los rumbos viendo de viniéndose de de jocotepec entre el medio de ojoco y tizapan el alto pero me voy a meter para adentro porque lo mire muy bonito y bueno pues esperando alguien de ustedes sea de ahí para que disfruten ver sus tierras y tiene muchos años que no han no lo han visitado con mucho cariño para ustedes y si tú no eres de san cristóbal pues para que tú conozcas ese pueblo hermoso de san cristóbal bienvenidos a mi canal y muchísimas gracias por ver mis vídeos chulada de bata esta sí es bata para que vean miren cuando se cae en la cancha de fútbol parece que estamos pasando por la cancha de fútbol que tienen aquí a mi derecha del campo del campo de fútbol donde juegan el fútbol está bonito miren aquí venden cosas de madera bonitas miren qué chulada miren mesitas colgaderas para las la ropa está grandecito el pueblo de san cristóbal aquí lo que tienen enfrente de mí a la derecha de la calle tienen la iglesia de aquí de san cristóbal aquí lo que tienen enfrente de mí a la derecha de la calle tienen la iglesia de aquí de san cristóbal con su jardí con su jardincito Si tú eres de aquí de San Cristóbal, manda tus saludos, pon un comentario. Esta calle ya no está parejita, hay distancia en los movimientos del teléfono. Miren antes cómo eran las paredes. En aquel entonces les decían las cercas. Esto ya casi no se mira en los ranchos. Ahora miren esta que es antigua, hecha a mano. Y ahora vean esta la diferencia, ya la modernidad. Vean, ahora enfrente, eso es más antiguo, eran casas de adobe que solamente están enjarradas. De adobe y de techo de teja. Miren, son casas de adobe que en ciertos ranchos todavía se puede ver. Aquí ya dimos vuelta, es un callejóncito. Miren nada más la pared esa. Cuando van a meterse ahí, está muy alta, bien maciza. Les estaba diciendo que agarramos, dimos vuelta a la izquierda. Este es un callejóncito que te lleva a lo que le llaman el malecón del lago de Chapala. Este es el lago de Chapala, pero el pueblo. Y si tiene malecón, pues ya es del pueblo de aquí de San Cristóbal. Miren cómo tiene flores los guamúchiles. Miren, tienen bancas ahí a la orilla como para que la gente venga a relajarse. Miren, ¿quién nos recuerda las casas de adobe? ¿Quién vivió en casa de adobe? Miren, estas eran las casas que se construían así con adobe. Pues hasta ahorita tiene muy buenas calles. Esta está encementada. No sé si es encementada. No, 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 no. Ahí voy a ver, no se saca, allá voy. Ven. No me estoy moviendo, son ellos los que están nadando, dirigiéndose hacia la izquierda. Miren, vienen de allá, son pelícanos. Aquí les dicen borregones, pues no sé de dónde salió ese nombre, yo no los conozco como borregones, yo los conozco como pelícanos. Y ahí van, miren, parece un desfile. Se ven, yo no estoy moviendo el teléfono ahorita, en estos momentos. Ándale, ya se van a devolver. Qué chistoso. Bueno, pues entonces voy a subir para arriba para enseñarles lo que viene siendo el malecón de aquí de San Cristóbal. Dale más. Hace ratito estaba allí, en frente del agua, miren. El clima, no tienen idea del clima que tiene este pueblo de San Cristóbal. Miren, así es. A toda la gente de San Cristóbal que mire este video y que tiene años de no venir por acá, por sus tierras, les mando un fuerte saludo, un sincero abrazo de mi canal aquí con Fella. Y yo me encuentro en este hermoso pueblo de San Cristóbal. No voy a ir caminando hasta allá porque está un poquito retirado. Voy a cambiar la cámara. Miren nada más qué hermoso rancho tienen ahí. Diosito santo. Vean. Está grande el malecón, tiene bancas a la orilla, tiene árboles ahí bonitos para hacer una carne asada. Y bueno, pues disfruten de este pueblo, los que viven aquí. Qué suerte tienen, qué bendecidos tienen con este clima tan bonito. Que caminando ya están al pie en el agua. Bueno, ya les enseñé un poco de aquí de San Cristóbal. Estén al pendiente del siguiente video. Aquí los espero. Aquí con Fella. Bien.